No me deje de tu mano, Señor Guárdame en tu santo templo Quiero estar contigo en la mansión Coronado de alabanza, gloria a tu nombre, Señor Todos los que se fueron, veré En el trono de mi Padre Los que murieron en Cristo saldrán Coronado de alabanza, gloria a tu nombre, Señor Los desprecios de este mundo traidor Me han causado desaliento y dolor Las palabras de mi buen Salvador Me han servido de alimento para seguir con valor Todos los que se fueron, veré En el trono de mi Padre Los que durmieron en Cristo saldrán Coronado de alabanza, gloria a tu nombre, Señor Gloria a tu nombre, Señor ¡Gloria a tu nombre, Señor!